Un pequeño héroe de barrio de pacotilla Un tío que se cambiaba de ropa dentro de las cabinas de teléfono Y enseñaba el culo desde el automóvil Su nombre era algo parecido a... Algo parecido a... Ok, ese era el nombre Era un tata que siempre paseaba por ahí con un héroe y decía que era Mira, mi historia era... Yo, yo, salgo de casa con la autoridad del sol Y yo revivar, también el sofá, jugando por gol Tengo un problema con tu compa Sentido con mi cabeza y estalló con una palpa Deja que te rompa, necesito media compamba Uruguay, ratera, en tu grupo toca la palpa Ayudo a tu vecina con el carro de la compra Mi estilo es hardcore, voy a estar encima de la alfombra Necesito media compamba, pues, va venir la palpa Y yo, barjuar, si me agarrá, me dio a postura Por corta, por dar la me va a viajo, va En este juego me sentí lo sin cola Ok 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 ¡Hey bros! ¡Hey sis! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a que va a ser el cuarto capítulo del let's play este fantástico Resident Evil 7. Que me lo está haciendo pasar realmente mal. Vamos a pedir disculpas de nuevo chicos, ya que ayer en principio debíamos haber hecho este cuarto capítulo sobre la hora habitual, es decir, sobre las 7 y media de la tarde, pero de nuevo me surgieron problemas y me resultó imposible emitir. Así que chicos, disculpas de nuevo. Y nada, ahora me ha salido la oportunidad y la posibilidad de estar un ratito aquí para poder jugar y grabar. Así que bueno, la he aprovechado y en cierto modo pues compenso un poco el no capítulo de ayer. Así que nada, daros a todos la bienvenida, a ver si poco a poco va entrando la gente y nada, espero que paséis un buen rato a mi lado y que sufráis la pesadilla que está viviendo Izan aquí en la casa de los Baker. ¿Qué tal Chopo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Alex, hoy me pasé en Resident Evil normal de nuevo. ¿Este Resident te lo has pasado otra vez Chopo? Venga va, vamos a ir cargando partida. Vamos a recordar en el último trozo del capítulo anterior. Por fin, parece ser que hemos podido acabar con el padre de los Baker. Espero que esta vez sí que esté muerto de todas todas porque el cabrón, la verdad es que siempre resurge de las cenizas. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. En principio ya teníamos la última cabeza de perro que teníamos que colocar en la puerta. Vamos a ver qué pasa. Esta no ha podido abrirse el camino hasta el salón principal, pero la puerta hacia el exterior está cerrada. Ha falta algo más que esto es lo que estaba comentando ahora mismo, ¿no? Que una vulgar llave. Vamos a ver si podemos escapar de la casa. Aunque no estaría de más darse una vueltecita a ver si podemos utilizar esa llave de... Tenemos una llave de escorpión, creo que era. Que servía para abrir, en principio, más de una puerta. Enseguida lo veremos, chicos. Vale, parece que se está acabando de cargar la partida. Vamos a ver si por un día la partida puede ser algo más tranquila. Porque la verdad es que esto ha sido un no parar desde el bien principio, ¿no? Se me oye bien, choco, por eso. Todo bien, todo correcto, ¿no? Vale. Pues como veis estamos en el cuarto de guardado habitual. Vamos a ver cómo tenemos esto. Vale, esta es la llave del escorpión que os decía. La cabeza de perro que deberíamos de colocar en la puerta para poder acceder al exterior. Vale, munición, hierbas... Bueno, al principio vamos bastante bien. Reúne las tres cabezas y sale al patio. Consigue la escopeta. Consigue la escopeta. Esto sería interesante. Tratar de conseguir la escopeta. ¿Cómo? No lo sé. Porque no sé ni dónde está. Vamos a ver si con la llave podemos... Joder, la puta vieja, tío. Siempre está aquí. Dios, qué mal rollo, joder. Vale. Hombre, JJ, ¿qué tal? Buenas, por fin pillo un directo. Muchas vacaciones. El otro día lo estaba pensando y digo, hostia, JJ, el pobre, no sé si... Debe estar muy liado que ya nunca entra y eso. ¿Cómo estás, tío? Qué ilusión verte por aquí de nuevo. Tienes que ir donde sale un escorpión. Sí, me imagino que tengo que encontrar alguna puerta. Esta es la que abrí, que esta es la que lleva al comedor principal. Ya empezamos con los ruiditos. Y a ver si hubiera otra puerta con el signo de escorpión. Mira. En la planta de arriba. En la planta de arriba. Ya lo he visto. Sí, luego bajo. Ya meto la cabeza de perro ahí. Vamos para arriba. Que parece que la llave me puede servir para entrar a otra zona. Y espero que el viaje sea tranquilo. Espero que el viaje sea tranquilo. Me has pillado de vacas. Llevo ya dos... Yo viéndolo en diferido. Bueno, pues mira. Joder, si lo has visto así, pues ya es de agradecer, la verdad. Lo que pasa es que se echaban de menos estos comentarios, la verdad. Vale. Por aquí, en teoría, tiene que haber una puerta con el escorpión. Entiendo que es... Aquí a mano derecha. Y espero que la... Sí, aquí está. Espero que la escopeta esté aquí dentro. Espero. Grande, joder. Vaya. Pues a ver qué hay aquí. La nota. Querida señora Baker, ¿cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía. Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de mojo. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo. Si los síntomas se deben a un parásito fúcnico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por su salud. Por favor, vengan al hospital tan pronto como les sea, como lea esta carta. Como médico suyo, les recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas. Crawford Lang, Hospital General de Dolby. ¿Vale? ¿Todo bien, Alex? Con la familia a tope, gracias. Pues mira, me alegro que hayas podido estar de vacaciones y que hayas disfrutado. JJ. Aquí con mi chica Caramelos. Saluda a la que no se cree que te sigo. Un saludo, Caramelos. Curioso nombre, ¿eh? JJ. Vale. Otra nota. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos estos imbéciles. La próxima vez que uno de nuestros invitados escape, esconder las cabezas de perro para que no puedan salir. Vale. Vale, aquí es donde estaban las ubicaciones de las cabezas de perro que hemos encontrado. Marco, bienvenido, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a los dos, hermanos. Un abrazo desde Honduras. Ah, Caramelos. Ya decía yo. Ya decía yo, JJ. Ya decía yo, tío. ¿Esto qué es? Joder, tío. Qué puto asco, tío. Pues vale, aquí tenemos la escopeta rota, chicos. ¿Para qué nos va a servir esta escopeta rota? Pues en principio, para dejar donde está la otra escopeta y poder quedarnos la buena. Vale, todo esto en principio fue revisado. Si no recuerdo mal, por aquí tenemos una caja que se podía abrir con la ganzúa. Ganzúa que ya no tenemos. Vale, parece que son de un solo uso. Tócate los cojones. Vale, ¿entonces ahora qué? Aquí hay una llave de serpiente que no tenemos. Y abajo también hay una llave de serpiente que aún no tenemos. ¿Qué os parece si vamos al comedor principal? Bueno, a la entrada de la casa, conseguimos la escopeta y ya de paso pues nos marchamos de la casa. La verdad es que tengo ganas ya. Esa extra llave con serpiente que no puedo abrir. Supongo que más tarde deberemos de volver y la conseguiré, ¿no? Venga. Vayamos a por la escopeta, ahora sí. No me jodas, tío. ¿En serio? Fluido químico... Si lo combino con... Si lo puedo o las hierbas. Madre mía. Pues nada, esperaos. Esperaos. Podría colocar la cabeza de perro allí ya. Pero lo que voy a hacer es dejar un momento el cuarto... Este fluido químico sobrante. Ya no está la bola aquí. La escopeta ocupa dos sitios. A ver si pronto podemos ampliar... Lo que es nuestro espacio de inventario. Porque la verdad es que vamos bastante justitos así. Venga, va. Let's go. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Y la rota. Vale. Ahora en teoría la rota está ahí. Y nosotros tenemos la buena. Tenemos una nueva arma, chicos. Una escopeta que supongo que nos servirá para algo más de lo que nos ha servido la pistola hasta ahora. Y nada. Colorado que se ha puesto. Gracias. De nada, hombre. JJ. Grande hermano. Lo mismo digo. Alex, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ahora en principio... Veremos a ver lo que nos encontramos fuera. Chopo. Pero en principio... Joder, tío. Los ruidos. Qué mal rollo. Creo que en la casa... No nos dejamos nada. Así que no podamos... Aparte de las puertas con serpiente que he comentado. Y esa caja que no podíamos abrir porque no tenemos ganzúa. Mira. Incluso en la planta de abajo hay otra puerta con serpiente. Creo que no nos dejamos nada. Así que vayamos a colocar la cabeza de perro. Y de esta manera tenemos las tres y... Deberíamos de poder salir al exterior. Estamos fuera, chicos. Estamos fuera. Trofeo ganado. No vas a escapar. Vamos a echar un vistazo tranquilamente. Vamos a ver algo por aquí. Mira. Una planta. Siempre viene bien. Pólvora. Y con esto ya... Estoy casi a tope de espacio. Vale. Entiendo que la casa esta de al lado era la de invitados. La cual... Desde aquí no se puede acceder. Me parece que hay una especie de caravana. Pues no es grande la casa, joder. Hay una entrada. ¿Esto qué es? Suplementos. Pastillas que operan en el sistema nervioso. No pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. A ver, combinar. Pues no se puede combinar con nada. No sé para qué coño servirá, ¿no? ¿Y esto qué cojones es? Bueno, de momento lo dejo. Vamos a ver si puedo entrar en la caravana. Eh, Erika, bienvenida. ¿Qué tal? Mira, acabo de conseguir la escopeta. ¿Vale? Y acabo de salir de la casa. He conseguido... Bueno, ya he conseguido otro día la última cabeza de perro. Y he podido salir fuera. Entonces, eh... Voy a ver a ver qué me encuentro por aquí. Ah, mira. Bien. Una zona de guardado. Interesante. ¿Esto qué es? Pistola rota. No tengo suficiente espacio. Vaya por Dios. Eh... Vale, para ver películas. Moneda. Foto. Notas. Vale. Ahora echamos un vistazo porque esto parece que está plagadito de cosas. Vamos a tener que vaciar un poquito del inventario. A ver si podemos ampliarlo pronto porque... Estar así es una puta mierda. Voy a guardar esta llave. En principio no he visto más llaves de escorpión. O sea, más puertas con... Que me haga... Que me haga falta esta llave. Estos suplementos... Eh... No sé, a ver si los puedo consumir o algo, pero... No, no lo puedo usar. Hasta el momento lo dejaré. No sé bien bien para qué sirve. Vale. Munición mejorada. Voy a dejar la hierba también. La pólvora también porque voy bastante bien de munición. Y en principio me voy a quedar así porque si no... Es que voy a estar todo el rato igual. Pistola rota. Esta rota la dejo también. Cojones. ¿Qué más? Esto es para guardar. A lo mejor es de Zoe. Vaya. Erika se ha suscrito. Ay, qué bien. Ya me lo comento. Ya me lo comento que lo haría. Gracias por el... Erika se suscribió. Sí, sí, Erika es muy grande. Erika es muy grande. Esteroides. Incrementan tu salud. Vale. ¿Y cómo consigo ese asteroide? Vale. Parece que necesito alguna especie de ganso o algo, ¿no? Y aquí igual. Vale. Voy apañado. Dentro de la nevera. ¿Qué tenemos? Una puta mierda. Nada. ¿Qué hay aquí? Me siento cada vez más extraña. Pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá. Es todo culpa de ella. ¿Debería escaparme? No. No puedo. Si se diera cuenta me mataría. Esa mujer que vino con ella mía seguro que sabe algo. Si tuviera el suelo podría curarme. Yo misma tengo que seguir investigando. Vale. Foto. Parece ser una foto de la familia Baker. Lo que no sé quién es esa niña. Entiendo que ese es el padre y la madre. El chaval joven que se vio es el niño. Y la niña no sé quién es. Es demasiado tarde para ellos. Vaya. Una monedita. Ahora la guardaremos también. Vale. Y aquí parece que hay un arma guardadita. Vale. No tenemos películas para ver. Así que poco más. Desde aquí adentro. Poco más chicos. Vamos a guardar la moneda un momento. Ya tenemos unas cuantas por cierto. Alex detrás. No, 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 no. De la que se le rompes hay una reparación de arma. No jodas tío. ¿Así? ¿Detrás de la caravana? ¿Eh? ¿Dónde está el teléfono? No lo he visto. Aquí. Mía está muerta. Debería eliminar esa fuerza del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, salvaría a Mia y nos iríamos. Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Vale, pues parece ser que después de acabar con el padre no lo vamos a tener que ver con la madre, ¿no? Que seguramente no será menos terrorífico. Ah... Esto es una ruta alternativa. Voy a mirar detrás de la calabana, Dalí, como me decías. A ver si hay algo por aquí que se me haya escapado. Esto es cerrado. Ahora no sé si tengo que ir por aquí. No, esto no lo puedo abrir. No iba a ser tan bonito o tan fácil. No, delante. La escopeta que está en el peso es mejor que esa. ¿Qué peso, tío? ¿Qué escopeta, chopo? ¿Qué peso, tío? Alex, nada más sales de la calabana. Por la puerta vas recto. Vale. Estoy la calabana. Salgo recto... Y me llevo a la casa de antes. Claro, la escopeta que tengo, esta, es la que estaba en el peso. La rota la tengo guardada, chopo. Mira. ¿Dónde está? ¿Cojones dónde la he puesto? Ah, cojones, que la he dejado en el peso antes. Vale, vale. La he puesto allí, tío. A ver si puedo entrar a la casa. Vale, vale. Ahora lo entiendo. Vale, ¿y cómo se arreglan las armas? Vale. Ahí está la rota. Lo que pasa que, claro, debería de volver a dejar la que he cogido para coger esa. ¿Me recomendáis entonces hacerlo otra vez? Dejar la escopeta que he cogido antes y llevarme la rota y arreglarla? ¿Es eso? ¿Me recomendáis eso? ¿Sí? ¿No? Vale, pues vuelvo a dejar esta. Me llevo la rota. ¿Qué es esta? Alex, me enfrente nada más sales de la gravana. Dios. Vale, ahora como la arreglo. Entre las dos escaleras de fuera hay una placa de metal. Acércate y arráncala. Coldremi, bienvenido, por cierto, y gracias por la ayuda, tío. Vale. Supongo que es por aquí. Lo que os estáis diciendo. Y lo que tengo que arrancar... ¿Dónde está lo que tengo que arrancar? Pero abajo, entre las dos. En el muro de abajo. Esto no lo había visto. Vale. Vale, socio. Quita reparación. Quita reparación. Vale, chicos. Pues... Pues muchas gracias, la verdad. Seguramente no me hubiera dado cuenta. Vale. Quita reparación. Combinar con la escopeta. Vale. Teóricamente ahora tengo la mejor escopeta. ¿Verdad, chicos? Pues nada. Arreglado. Bravo. Si es que, chicos. Es que a veces me cuesta. Me cuesta porque, claro. Yo no he jugado nunca al juego y... Y a veces pues cuesta un poquito, ¿no? Igual que el otro día con el puzzle, joder. Vale. Entonces ahora entiendo que si por ahí no puedo ir. Y por la puerta de atrás tampoco. Tengo que ir por el camino ese de ahí. Vamos a ver qué me encuentro. ¡Oh, qué alivio estar en el exterior, la verdad! ¿Qué cojones, tío? Son bebés, ¿no? Dime que son de mentira, tío. Joder, qué asco, tío. Escripción de escopeta. Asco, tío. Ya no hay bichos. Vale, por aquí está capado. Y por allí... No hay nada que rascar. Venga, va. Pa' adentro. Con un par. No sé qué decirte. Ja, ja. No, no. Sí, ya lo sé que... Estos minutitos de descanso... Van a ser enormemente compensados ahora. Tío, qué asco, tío. ¿Qué es esto? ¡Cabrón! Joder, tío. No sé qué casa es peor. Vale, a ver. 8 de febrero de 1802. Vale. Desde aquí podemos ir, en teoría, a esa puerta y a esta. Vamos primero a esta. Dios. Buah, la que se va a liar aquí. Intentarnos romperlo. Dios. ¿A que me matan? ¿A que me matan? Es que esto había que venir con lanzallamas o algo, tío. Con el cuchillo de locos. Me matan, me matan seguro. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Que me voy. Estoy muerto, tío. Huye de ellos. Sí, sí. Sí, sí. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Y cómo no me vaya con un soplete o algo. Mal asunto. Pues nada, vamos por otra puerta. Joder, pero si por aquí hay lo mismo. ¿Qué? Pero tío, ¿por dónde voy? Está arriba, no subas. Mejor sudar de esta zona también, ¿no chicos? ¿Cómo lo veis? Me da la sensación que es como la misma habitación. Hace como esquina. Concéntrate y fíjate en los detalles. Fíjate en los detalles. No, 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 no se puede. No se puede. No se puede. Estoy tratando de pensar, ¿eh? Qué hago, no sé. Reviento la bolsa esa con la escopeta. Es que no, no, no sé qué pensar. Reviento esa bolsa de aquí. Bolsa por llamarlo algo, ¿eh? Para que se vayan los bichos, no sé. Tú corre como una niña. Venga, voy a hacer un sprint. A ver si veo algo... Mira, aquí hay una puerta. Es lo único que voy a hacer. Y vale, sí, parece que estaba conectada. No, ah, no. No, no, no está conectada esta habitación. No está conectada. Está conectada con la que viene, teóricamente, ahora. Vale. Voy a ir por aquí, por aquí. ¿Por dónde voy? ¿Esto qué es? Mapa de la casa vieja. Bien. Bien. Galería, comedor... A ver qué hay por aquí. Vale, nada por aquí. Parece que no hay... Parece que no hay... Mango de lanzallamas. Me gusta. Mira, antes lo digo, antes lo... Lo encuentro, ¿no? Munición de escopeta... Fluido químico... Vale. Parece que por aquí no hay salida. Me imagino que será por la otra sala que tendré que ir. A ver lo que hay aquí. Vale. Esta mochila para ampliar el espacio. ¡Vamos! Lo estaba pidiendo a gritos. Vamos, vamos, vamos. Trofeo ganado, bolsillos, extra. Vale. Bueno, ahora como veis, sobra de espacio. En principio no... Voy a coger eso, sí. Como he gastado dos medicamentos... Voy a coger esto. De momento me quedo así. No voy a guardar aún. No, vayamos. Hostia, ¿qué había que poner aquí? No me acuerdo ahora. ¿Qué era una moneda? ¿Es posible que tenía que poner una moneda aquí? Ahora no lo recuerdo. Tienes que atravesar esos nidos. Bueno, vuelve. Ven ahora por esa puerta. No viste el vídeo de mí. Chicos, ¿era una moneda lo que hay que poner aquí? No. No, la moneda no. Era una figura para... ...que encaje con el cuadro. Ahora me he acordado. La figura esa la tengo. No, yo diría que no. Yo diría que tendría que encontrarla para luego... No, una figura de madera. Sí, creo que he visto dos vídeos. Cold. Cold Dreamy. Bueno, supongo que tendría que encontrar la figura. Vamos por esa puerta. Eh, eh, eh. Esco de bichos, tío. Qué mala puntería, tío. Ahora, coño. Vale. Combustible sólido. Un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse. No puede usarse tal cual. Combinar. No lo puedo combinar con el mango. Me hará falta otra parte para poder acabar de crear el lanzallamas. Lanzallamas improvisado. Estoy escuchando bichos. Dios, qué asco, tío. Trofeo ganado. Exterminador. Vale, tenía que hacerlo sí o sí, ¿no? Esto que es fluido químico. Y fluido químico fuerte. Bueno, supongo que le ha valido la pena. Este cajón. Nada por aquí. Me sale como una cerradura. Uy, qué mal suena. Ahí detrás creo que es mejor no ir. Claro, de hecho conecta con la sala donde estaban... Aquellos bichos. Vale. Me sale una ganzúa para abrir eso. A ver que es por aquí. Vale, por aquí nada. ¡Mierda! A correr, Alex. A correr. Cierra. Vale. Hierba. Vale, estamos en amarillo. Me la podría tomar perfectamente. Vale. ¿Esto qué es? Boquilla de lanzallamas. Bueno, poco a poco vamos encontrando las partes. Veamos si puedo combinar con esto. Vale. Y esto me imagino que es simplemente munición. La cual en principio ya tengo... Vale, pues mira. Joder, de tener un cuchillo y una pistola de mierda a tener un lanzallamas y una escopeta la cosa cambia, eh. Y nada, en un momento. En un momento ha sido. Pues nada, ¿qué os parece si empezamos a meterle chicha a estas pequeñas plagas que hay? Creo que ya están ahí las figuras. Tienes que colocarlo. Pilla eso. Es para lanzallamas. Deja eso. Eso pone lanzallamas. Hostia, jaja. Del ojo pues. No me líes, Erika, eh. No me líes. Venga, va. Venir, bichos. A ti. A ti te mato con el cuchillo. Ahí está. A vosotros. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar aquí, cojones? ¿Eh? 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 He hablado antes de ahora. ¿Esto qué es? ¿Eh? Oye, a ver, pero si he quemado esto, ¿por qué siguen veniendo bichos? No lo entiendo. Ya está, ¿no? Vale, aquí parece ser que hace falta alguna especie de manivela. Para poder pasar. Así que nada. Tocará. ¿Eh? Cúrate, Alex. Cúrate. Que ya veo que la voy a palmar. Supongo que ahora sí, que sí. Tenemos que ir por aquí y acabar con... Con las plagas que hay. Eres un crack. Venirá por mí. Con la cara destapada. Venga, con un par. ¡De puta! ¿Dónde está la bola? Aquí. El problema es que... Me he quedado sin combustible ya. ¿Y esto no puedo combinarlo? No, se ve que no. Vale. Me quedé sin. Supongo que en esta sala hay algo importante. ¡Cállate, coño! Vale. ¿Cómo avanzo ahora? ¿Cómo avanzo ahora? Has quemado un nido que taponaba algo. Combina el combustible sólido con el fluido amarillo. Vale, 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 vale. Cierto. No lo había pensado. Fluido químico. Combinar. Vale, 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 vale. No había caído en ello. Gracias, Colt. Me está salvando de una buena hoy. Vale, dices que he quemado un nido. Vale. Vamos a quemar el que queda. Y ya tranquilamente lo miramos. ¿Qué pasa? ¿Este no muero o qué? Ahora. ¿Vale? ¿Ya? ¿Habéis tenido suficiente? Mira, esto es lo que me decía el compañero. Ojo, ¿y esto qué es? Más fluido químico. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vale. Parece que tenemos una ruta secreta. Estoy escuchando el ruidito de los muñequitos esos coleccionables. Aquí. Aparte de que me imagino que darán un trofeo si consigues romper todos esos muñequitos. ¿Sabéis si sirven para algo, chicos? Mira, viene esta habitación. Que hay varios objetos. Vale. O sea, puede que me haya dejado algo más, ¿no? ¿Quieres decir? Creo que... De momento nada más, tío. Ah, sí, mira. Tenías razón, tío. Me haya dejado ese combustible. Ahora sí que sí. Creo que ya lo tengo todo. Venga, listo. Ni idea. Venga. ¿Cómo vamos de vida? Estamos en amarillo. No vamos a desperdiciar ojos, moneda. No vamos a desperdiciar el último medicamento que nos queda, ¿no? Vale. No puede ser. No puede ser. No puede ser. El hijo. No te quedes ahí. Haz algo. ¡Étale, llave! Venga, va. Venga, va. Vale. Hemos recibido la pieza de madera que íbamos buscando. Por lo tanto, ya podemos volver a la sala aquella. Donde estaba el proyector. Y de ese modo... A ver qué conseguimos. Aquí. Ya estamos llenos otra vez. Deberíamos de vaciar el... ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Van a matar, tío! ¡Joder! ¡Pero, pero, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vamos a hacer la de antes. ¿Por dónde voy? ¿Quemo aquella puerta? ¿O vuelvo a quemar el nido que se ha vuelto a reproducir aquí? ¿Qué me aconsejáis? Quema las arañas y acabas antes. ¿Sí, no? Tenemos la madre y el hijo. Venga. ¡Puta! ¿Seguro que acabó antes, tío? No tengo vida, tío. No tengo vida, tío. Voy a morir. Me cago en su puta madre, tío. Chicos, no tengo vida y no tengo combustible. ¿Qué cojones hago? Bueno, tengo 29 de combustible. Si vuelvo a entrar, muero. Por aquí no puedo pasar tampoco. ¿Qué hago, tío? Estoy muy, muy jodido. Puedes esperar a que se vaya de la otra y entonces entrar tú, a Margarita. La idea de esta parte es esquivar a la vieja, por eso las habitaciones están conectadas. Ella se mueve. No, 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 no. Entonces... Me la juego a haber salido ya. Vale, y ahora... No, 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 no. Dime que tengo algo en el baúl, tío. Si es que había un baúl aquí. No me acuerdo. No, aquí no era. Creo que me he equivocado de camino, chicos. No es aquí. Tengo que utilizar aquello. Tengo que ir hacia la derecha. Tengo que ir aquí. Que no está aquí, por favor. Vale. Uff. A ver... Para que encaje esto... A ver... Vale, creo que la tengo al revés. Sería... El culo. ¿Cómo lo he visto el culo? Ahora no lo veo. Vale, sería algo así. 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 ¡Oh! Dios. Dios. No, corre. ¡Corre! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué asco, joder! Vale, parece que he pasado a otro lado Ojo Hierba Qué bien me viene esto Si la combino Combinar Con esto Oh Dios, qué alivio Joder Vale Estamos al otro lado de la casa A ver dónde puedo ir por aquí Vale, aquí parece que también necesito una especie de manivela O teóricamente Parece que hay un agujero Que me permitiría llevar a otro sitio Y por aquí Parece que hay unas escaleras Esa puerta creo que no la voy a poder abrir Nota Zoe Has intentado colarte en la segunda planta otra vez, ¿verdad? Te creías que no me iba a dar cuenta Incluso después de lo que ha pasado No se me metió en la otra vez Se acercó a mi altar Más te vale no poner tus malas clases en el Nadie toca a mi altar sagrado ¿A quién me toca mi altar sagrado? Vale, por lo que estoy entendiendo Zoe era la niña que salía en la foto Preciando a tus padres y encima intentas escapar de tu hogar Después de todo lo que me has hecho por ti, patética, patética Como te pillé tocando a mi aldana Voy a arrancarte el corazón para servirlo Joder Qué madre más agradable Vale, necesito una llave Tóricamente cuervo Así que lo que voy a hacer Es meterme por aquí Ya que parece que no queda otra Venga Y a ver dónde nos lleva todo esto Psicoestimulantes Vale, otro muñeco de estos Fijaros lo que hay aquí, chicos La manivela La manivela El pico estimulante es bueno Sí, servía para encontrar las cosas como facilidad, ¿no? Medicina que agudiza los sentidos temporalmente Lo que permite detectar objetos con facilidad Vale El tema es ¿Cuándo sería más adecuado tomarte eso? La manivela de las manivelas Así, eso ¿Eso qué es, tío? Un puto bicho Qué asco, tío Y ahora, como si lo viera Voy a salir Y no va a ser tan sencillo poner la manivela Sino que me va a estar persiguiendo la madre otra vez Como si lo viera No sé si hay posibilidad de ponerla Aquí no se puede hacer nada ¿O sí? ¿Sí? Parece que sí A ver, ¿qué sucede? Si lo pongo aquí Vale Que se conectan las dos partes Y me la he devuelto a la manivela Perfecto Bueno, yendo por aquí En teoría es un atajo Pero para No, sí Sí Sí, creo que va a ser más rápido Ir por ahí Pongo el lanzallamas Espero que la madre no esté de camino No sé ni dónde voy, tío ¡No! No, bien, no Una mierda, bien Joder Haz la vuelta, tío Su puta madre Vale Vale, me acabo de quedar sin combustible Y vuelvo a estar medio jodido de vida Chicos, si empiezo a dispararle con la escopeta a la madre No hace nada, ¿no? O sea, es gastar munición tontamente, ¿verdad? En el pasillo donde encontraste el mapa de la casa hay un mueble Debajo de munición del lanzallamas Fue, no me acuerdo dónde encontré el mapa, tío No me acuerdo, sinceramente Yo quiero ir a donde está la manivela Que ahora mismo ni me acuerdo dónde estaba Hay bichos, ¿no? Sí, claro que sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por aquí Está ahí atrás Hija de puta Tontamente sí En el puente Para ir a la casa de atrás, pequeña Sí, sí, me acuerdo que era para la derecha Pero no sé exactamente ahora dónde está El puto puente Sí, casa vieja P1 Bomba de agua Vale, debería de ir derecha Y por la puerta El tema es que tengo que ir cuando no esté la madre ahí Si no me va a reventar Se escucha que está ahí, tío Espera un poquito Corre, corre Alex Corre Alex, corre Corre Alex Corre Alex ¡Vamos! No, ahí estás No Adiós Adiós Hasta el bicho Por culo ya, hombre Munición de lanzallamas Bien Moneda, vamos ¿Qué hay aquí? Llave del cuervo No hay suficiente espacio Espérate Recarga Llave del cuervo Vale, la llave del cuervo Estaba Estaba Vale, sí Ya sé dónde está El tema es que no esté la madre Estoy casi muerto, tío Me mata un mosquito de mierda de estos No había un cuarto de guardado, tío Es que voy a morir Era aquí No, ¿dónde estaba el puto cuarto de guardado? Joder Uff, qué malo estoy pasando, joder Venga, medicamento Piensa Alex A ver Vamos a tener hueco He recogido medicamento, por cierto Llave del cuervo Monedas Sigo teniendo la manivela Psicoestimulantes Venga Vamos a ver si podemos llegar a la A la zona aquella Me imagino que es tirando para la Puedo ir por dos sitios Vale, ahí está la puerta Vamos Vamos Alex, vamos ¡No! Oh, qué susto, tío Venga, va Sí, claro Vale, ¿y ahora? Joder, qué nervioso me estoy poniendo, tío Oh Qué susto me ha dado, tío, eh De verdad, casi se me para el corazón, joder Vale A ver Parece que estoy encerrado acá abajo Y parece que me va a mandar bichos ahora Tengo munición de lanzallamas, pero Me imagino que necesitaré algún tipo de estrategia para salir de esta con vida Lucha con ella Solo eso Qué mala Vamos a intentarlo, va Es que no sé si le estoy dando Yo creo que sí Sí Vale, no tengo lanzallamas Ahora qué No, no tengo lanzallamas Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Está claro Escopetazo en la cabeza Espero que vuelva a despertar ahora aquí dentro en el agujero No me van a hacer todo otra vez Que ya sé cómo va el juego este de mierda Espero ¿Dónde estoy? Medicamento normal ¿En serio, tío? Es que ahora estoy perdido Ahora no sé si tengo que ir ahí directamente Ahora no sé, tío Supongo que sí Supongo que teóricamente está todo hecho Lo que tengo que hacer es ir directamente a aquella puerta Entiendo Cuando reapareces lo haces después del último guardado Guarda siempre ves allí, sí Ahora, yo entiendo que consta que está todo hecho Excepto esto Vale, lo que voy a hacer ahora es dosificar Dosificar el lanzallamas Entonces cuando me envíe los bichos Tiro de lanzallamas Y cuando no Vamos a ponernos serios Tiro de lanzallamas aам ¡Suscríbete! 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 ¡Zorra! ¡Su puta madre, tío! ¡Vale! Bueno, mucho mejor ahora, ¿no? ¡Eh! Bueno Creo que ahora lo hemos hecho bastante mejor No me creo para nada que haya muerto así Pero bueno A ver Qué asco, tío Entiendo que ha quedado todo hecho Antes de irme por esa puerta Entiendo que está todo Todo en orden Así que nada, vayamos En la cabeza, cuidado Bueno, lo he conseguido, Erika Lo he conseguido Menos mal Venga, a ver, ¿dónde está la llave del cuervo? Vale Me imagino que este era el altar Del que hablaban ¿Pero qué? ¿Tarjeta adquirida? ¿Qué coño es eso, tío? Acerca del suero de series Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero Nervio craneal de un serie D Nervio periférico de un serie D Creo que es esto No entiendo nada No entiendo nada Teléfono Llamadita de Zoe Bien ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después Vale Pues parece que ya tenemos un nuevo objetivo En la casa hay más llaves de cuervo, ¿no? Quiero recordar Sí, sí, sí Me imagino que tendría que volver Y entrar en esas puertas Que antes no podía, Erika Píllalo para hacer el suero ¿Se puede pillar algo aquí? No me da la posibilidad de pillar nada No me da la posibilidad de pillar nada Vale, supongo que sí o sí tengo que ir para arriba Espero que haya alguna zona de guardado ¿Esto qué cojones es, tío? Vale Piano 11 de octubre Me evitan los oídos durante todo el día Y me he podido dormir desde que apareció esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña Y la chica que venía con ella Veo cosas, cosas, cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico de la ciudad Y me ha hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? La niña me ha dado un regalo He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final nadie lo encontrará Ese brazo Es una muestra de confianza de la niña Ese brazo nos llevará a la felicidad Es el brazo del cual estaban hablando Y todo lo que entiende Bueno, me voy a ver esa felicidad No voy a permitir que vivan Bueno Hierba Bien Vale Parece que sí o sí Tengo que ir por aquí No más sustos, por favor ¿Qué hay aquí? Una moneda más Estoy escuchando un muñequito de estos Vale, está aquí Vale Y parece que esta puerta Me va a llevar a otro sitio No puede ser Tiene que abrirse Porque si no no tengo salida ¿Esto qué es? Selecciona el objeto que quieres usar Coge la lámpara No me da la opción De coger esta lámpara Erika ¿Qué llevaba la vieja? ¿En serio? ¿La lámpara que llevaba la vieja? Eh ¿Qué es eso, tío? Eh ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Qué mierda es eso, tío? ¡Qué demonios! Increíble Sois unos cabrones, eh Lo sabéis, ¿no? Sois unos cabrones Yo venía aquí por la lámpara Qué cabrones Venga, va Avanzamos un poquito más Y a la que Es que voy girando con miedo, joder A la que Haga algún cuarto de guardado Lo vamos guardando, chicos No me salgas arriba, eh No me vayas a salir arriba, eh Muy típico Mira cómo gira la cámara Arriba ¿Dónde estoy, tío? Eh No tengo espacio ¿Y qué hago ahora, tío? Mira, combinar esto Con esto, por ejemplo Parece que es una especie De retrete Vale, espere Primero voy a registrar La parte de abajo Vale, hemos salido por aquí Por ahí no se puede ir A ningún lado Hay una puerta Imagino que esta puerta Sí Esta puerta es la de la caravana Vale Pues, chicos Creo que lo que voy a hacer Es ir a guardar ya, eh A la caravana Y ya, pues Fluido químico Si es que, joder Es que voy lleno de todo En el siguiente capítulo Pues ya me lío con esta zona de aquí Que por lo que veo Es otra casa Che Creo que va a ser lo más ideal Por aquí puedes ir a la caravana Sí, sí, por eso Por eso, por eso Voy a la caravana Guardo Me gestiono el inventario Y ya en el próximo capítulo Le damos Le damos chicha A la nueva zona Cuando pienso que No puede ser más intenso El juego va y te sorprende Vale Esto sigo sin poder Abrirlo Vamos a gestionar El inventario Guardamos las monedas Mover todo Guardamos Escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Bueno Recordarme en el próximo capítulo Registrar a fondo Todos los retretes Ya que parece ser que hay algo Interesante Creo que de momento No sé si guardamelo Sí, sí Me voy a guardar los ecoestimulantes Y... La manivela en principio No me hará más falta, ¿no? Chicos Eso se abre con las monedas Por eso te dije que te las guardaras El que se abre con las monedas, Erika El retrete de la caravana Ah, las jaulas Vale Vale Pues vamos a utilizarlas Mover todo Pues no tenía ni idea Menos mal que me lo has dicho, ¿eh? Porque no tenía ni idea Que se podía abrir Tres Dos Vale Pues la dos Cinco Y nueve La puta virgen, tío Elige sabiamente No, claro Ahora acabo de gastar Una Ah, tengo ocho Ahora no puedo abrir esto Que seguramente es lo más interesante Eso es una especie de magnum, ¿no? Sí, una magnum Ya ves ¿El juego te da suficientes monedas Como para abrir las tres cosas, Erika? La pregunta del millón Si me va a dar nueve monedas más Me da igual lo que abrir ahora No me acuerdo de eso A ver, ¿esto qué es? Da igual, tío Es que ya igualmente no puedo hacer nada Además, de momento creo que con la Con lanzallamas y el Y la escopeta voy bien servido Esteroides Venga Y aquí los tengo que me faltan Venga, va No tengo espacio A ver, espera Fortalece la musculatura Venga, va Usar Venga Toda la droga va adentro Tu salud máxima ha aumentado Estabilizador Relaja los músculos Y reduce el estrés Lo que te permite recargar con rapidez El efecto es permanente Pues si es permanente Me lo tomo ya Me gusta Ya ves Se ha vuelto un pro ahora recargando Vale, pues Nada Meteremos la que tenemos Y nada A conseguir ocho más Como si fuera sencillo Dos espacios Lo de la manivela ¿Os acordáis, chicos? Si la puedo guardar ya o no La pipa creo que estaba rota Creo Ah Encima, ¿no? Encima Yo vi lo de la jeringuilla Eso Para la salud y fuerza también Sí La pipa creo que estaba rota Pues menos mal Porque si Meto nueve monedas ahí Y luego está rota Es para pegarme un tiro La verdad La manivela, ¿qué, chicos? ¿La guardo o no? ¿Cómo lo veis? Nadie contesta Solo habla Erika Si vas a entrar en la casa Guárdala Vale Vale Pues con tres huecos Yo creo que ya Ya voy bien Tendrás que abrir las puertas solo Ok Ok Pues me quedo La llave del cuervo En principio Y los tres huecos Yo creo que con esto ya vamos Si no, mátame a mí Jejeje Vale Pues Chavales ¿Qué os parece si lo vamos dejando por aquí? Porque Ya llevamos Horita de 22 Que es Aproximadamente El tiempo En el cual Me estoy O sea Estoy emitiendo ¿Vale? En esta serie Seguindo vídeos de este tiempo Aproximadamente Así que Bueno Yo creo que ya Lo podemos ir dejando por aquí Mañana en principio No podré No podré emitir Ya que estaré con la cría Todo el día Así que en principio Ya nos veríamos El viernes Sobre las Siete y media Si Dios quiere No os lo aseguro Cien por cien Porque Últimamente Macho Por mucho que trate de organizarme No No hay manera De De encontrar huecos ¿No? Así que bueno Haceros la idea Que en principio el viernes será Pero si no lo es Pues ya sería el sábado O cuando se pudiera De todas formas Tengo un apartado de comunidad Aquí en la Playstation Y siempre pongo el horario En el cual Voy a emitir el próximo capítulo Así que si no No estáis en la comunidad Os invito a que A que Bueno Mandéis solicitud O aceptéis directamente Para entrar ¿No? Ya que Recientemente Mando una solicitud A todo el mundo Para que pueda Formar parte del grupo Bueno Nada chicos Va a seguir Juega conmigo Así que nada Lo vamos dejando por aquí Y ya lo dicho Si no nos vemos El viernes Pues ya será el sábado Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por pasar este Buen rato a mi lado Que vaya muy bien chicos Chao gamers